Nos vamos a la línea telefónica porque, como comentábamos al principio del programa y luego también, durante el día de ayer se dio un accidente de características importantes en nuestra ciudad y vamos a tener más detalles sobre lo ocurrido. Y un poco el resumen de lo que ha pasado en materia de seguridad en estos días. Por eso nos vamos al teléfono que está con nosotros el comisario Germán Pauzzi. Buenas tardes, comisario. Buenos días, comisario. Gracias por atendernos. Matías Enilario, lo saluda. Buen día, buen día. Bueno, cuéntenos. Primero vamos a empezar actualizando un poco lo que sucedió anoche. Un accidente múltiple en la ruta 191 con un fallecido y varios heridos. Un accidente de gravedad. Sí, sí, sí. Sí, puntualmente anoche, aproximadamente a las 21. Me encontraba yo hoy en el acto en el cuartel de bomberos. Tomamos conocimiento de este accidente, de este hecho fatal. En principio existían muchas dudas porque no sabíamos bien qué cantidad de vehículos, cómo había sido el hecho. Y bueno, pasando los minutos tomamos conocimiento que en tránsito habían colisionado o participado de este hecho automovilístico cuatro vehículos, de los cuales uno de ellos sufrió la muerte. ¿Fue el conductor de uno de los vehículos? ¿En qué circunstancias se da? ¿Se pudo determinar cómo colisionan los cuatro vehículos? Digo, ¿había una cuestión de velocidad? ¿Qué es lo que sucedió? No, no, no. En primera instancia, a ver, son dichos que se pueden ir ir ganando de a poquito, pero no estoy en condiciones de decir cómo se produjo el accidente porque eso va a ser materia de investigación y anoche estuvieron haciendo la experiencia personal de científica que luego van a determinar cuáles fueron las causales del accidente en sí. ¿Fue esto en la ruta 191 a la altura del kilómetro 11? Sí, sí, aproximadamente. Sería entre la escuela y el ingreso al auto... perdón, al aeroclub. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, fue. Día y medio, 11 fue. Claro. Si usted, acá en San Pedro lo conocen como la curva de los dos machos, creo que lo conocen. Sí, sí, en esa zona. Bueno, tengo entendido que además fueron, bueno, cuatro vehículos, como usted bien decía, un utilitario, el del utilitario fue el en el que circulaba la persona que fallece. Dos utilitarios, dos utilitarios. Una partner que es el conductor fallecido, después una Ford ranchero y dos vehículos. La persona fallecida, bueno, sabemos que es un hombre que está identificado, ¿era vecino de nuestra ciudad o no? Sí, 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 vecino de acá de San Pedro. Bien. Bueno, ¿y cómo sigue ahora la investigación con respecto a esta situación? No, como, a ver, rutinariamente intervenimos, dimos conocimiento a la fiscalía, se hizo las diligencias de práctica, policía científica, foto, en el transcurso de la mañana se va a estar haciendo la operación autopsia de los CISO por una cuestión de que es una muerte violenta, así que para determinar con exactitud el causal de la muerte, después, bueno, le entregaremos, si la fiscalía no dispone otra cuestión, le entregaremos el cuerpo a los deudos para que puedan hacer el cepillo y la inhumación del cuerpo. El restante de todas las víctimas que fueron trasladados, bueno, imagínense que este shock, este accidente contrajo la participación de distintos organismos. Sí, sí. El hospital en un momento se saturó por una cuestión de la cantidad de personas que tuvo que intervenir, la forma de llegar, tuvimos que desviar el tránsito por la zona parquizada, porque no hay una calle colectora, sino que se tuvo que hacer un trabajo hormiga con la gente del tránsito, pero bueno, gracias a Dios se pudo trabajar bien, lo más prolijo posible, lo importante acá que, por lo que tengo ahora, en la última parte médico, las demás víctimas del accidente, todos tuvieron heridas leves, salvo alguna complicación o algún inconveniente en el medio, pero todas de carácter leve fueron. Claro, no hay ninguna persona que haya quedado en estado de gravedad o que revista de riesgo su vida. Exactamente, así es. Bien. Comisario, aprovecho que lo tengo para preguntarle sobre otras situaciones. Esta semana se han dado a conocer varios hechos de inseguridad, principalmente en viviendas, con ingreso de personas armadas y demás. Hay como una cuestión en el aire, digamos, de, por un lado, algunos hechos así que revisten de un poco más de violencia de lo habitual, y por otro lado, durante la semana hemos visto también situaciones de motochorros y muchos mensajes hemos recibido con preocupación de la ciudadanía por un aumento de esta modalidad. Sí, 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 sí. A ver, como siempre digo, a ver, trato de trabajar de la mejor manera, siempre dando la cara, llevando... La verdad, porque la mentira tiene patas cortas, hemos tenido algunos hechos de lo que usted menciona, se estuvo trabajando, nosotros hemos detenido durante la semana, pero bueno, como son delitos de modalidad rebato en su gran mayoría, no me animaría a decir una puerta giratoria, porque es un problema de fondo. También hay que tener en cuenta que el fiscal o el juez de garantía se sustenta del tipo de tipificación que está encuadrado este delito. Así que, nada, sumando esfuerzo, trabajando, y cada vez que ocurran este tipo de hechos, trabajar y trabajar y trabajar. Como siempre digo, muchas veces los resultados van a estar y otras veces no, pero que el trabajo va a estar al día, va a estar al día el trabajo. ¿Cuál es la situación? Porque mucha gente nos preguntaba, digamos, y nos mencionaba, como no se ven tanto patrullaje y demás, ¿cuál es la situación real de efectivos? ¿Cuántos efectivos tiene? ¿Cuántos patrulleros disponibles? Hola, hola, se le va cortando. Hola, hola. ¿Me escucha ahí? Sí, ahora sí, ahora le escucho bien. Le decía que muchas veces esta semana con estas situaciones se plantea de, bueno, es que falta presencia policial en la calle. Yo le pregunto, ¿cuántos efectivos tiene actualmente? ¿Cuántos patrulleros disponibles tiene? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta? Mirá, acá en San Pedro, en el casco urbano, seguimos manteniendo las cuatro cuadrículas con la dotación completa. Incluso esta semana, la semana pasada, le estuve dando apoyo con el móvil que tengo en la jefatura, se lo puso a disposición de la comisaría, es decir, que tenemos cinco patrulleros con dotación completa para toda la ciudad. Y después tenemos un patrullero con dotación completa en vuelta obligado, es un compromiso que asumí desde que yo llegué, y voy a tratar de mantenerlo, mientras dure la gestión, voy a tratar de mantener esa situación. Después tenemos otro patrullero en Castro, otro patrullero en Santa Lucía, otro patrullero en Tala, y el último lo tenemos en La Toquera, y tiene un patrullero que se le asignó que nunca tuvo la comisaría de la mujer y la familia. Esa es la cantidad de dotación que tenemos en cuanto a los móviles en toda la jurisdicción, en todo el partido de San Pedro. Esto valga la redundancia, ¿no es cierto?, de lo que depende de la jefatura de San Pedro. Que son, o sea, en total son 11, lo cual, obviamente esto escapa a usted, pero digo, suena poco para nuestra ciudad, ¿no? Sí, 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 a mí me encantaría tener, a ver, en su momento se estaba tratando de formalizar un proyecto de reforma de las cuadrículas, que sería lo lógico, porque San Pedro se ha expandido demográficamente muchísimo, pero para esa situación también necesitamos un doble de personal. ¿Cuál es el número de personal que tiene hoy en día, San Pedro? Más o menos, diariamente tenemos entre 16 y 20 lo que son continuos en la calle. A ver, por ahí la gente no toma en cuenta que nosotros tenemos gente operativa que tenemos distribuida en muchos lugares que nosotros le llamamos consignas fijas, que son disposiciones judiciales, requerimientos, y entonces todo eso también te demanda un montón de personal que nosotros lo podríamos ganar en la calle, pero bueno, hay que cumplimentar distintos tipos de diligencias donde uno va a perdiendo el personal activo en la calle. Claro, 16 personas para la ciudad en la calle parece muy... Sí, póngale 20, póngale 20, igual suena muy poco, claramente. Sí, 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 a ver, es una constante que venimos manteniendo desde que comenzó esta gestión y después cuando llegó Danielia Sosa, yo ya me había propuesto ni bien llegué, y ella me ayudó a tratar de recuperar las carpetas médicas, porque teníamos mucha gente de carpetas médicas que pasan toda la administración pública, por diversos motivos, sea problemas médicos o problemas personales, pero bueno, terminan en una carpeta médica prolongada. Entonces nos propusimos empezar a dialogar, empezar a trabajar, empezar a buscarles si efectivamente tenían problemas clínicos, médicos, tratarles de buscar el tratamiento, ayudar al personal. ¿Pero era muy alto el porcentaje del personal con carpeta médica? Sí, 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 tenemos un 30% de carpeta médica, teníamos un momento, y hoy por hoy lo estamos renunciando a un 15, bajamos casi prácticamente a la mitad. Y lo último que le quería preguntar es porque llega esta época del año y siempre vemos el desfile de patrulleros y de personal en el operativo solo en Mar del Plata, pero tenemos entendido que este año no han llevado personal de San Pedro, sino que informaban desde el gobierno como que habían enviado personal para San Pedro. Sí, 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 ya a mediados de año vino un volante del Ministerio de Seguridad para proponer la ciudad como ciudad turística y eventualmente tener a disposición personal para este operativo sol, lo propuse en su momento al Ejecutivo Municipal, lo tomaron con buena tina porque ellos ya tenían como trabajo de varios años en el que vuelto obligado este... ...se está escondiendo y tenemos mucho turismo zonal y de corta distancia. Si ustedes acá de San Pedro van a notar que prácticamente después de miércoles... ... el turismo viene a pasar unos días, entonces bueno, lo propusimos, el Intendente hizo las gestiones también a nivel ministerial, yo hice las gestiones a nivel seguridad y bueno, en esta semana, la semana pasada, nos mandaron cinco efectivos para lo que va a ser la temporada estival. Momentáneamente lo tenemos realizando tarea administrativa en la comisaría, yo lo había sacado a la calle para hacer un poquito de imagen, pero me dijeron que esperaran porque no tienen designación ministerial. O sea, los trasladaron pero no están oficialmente trasladados. Exactamente, falta la resolución, entonces una vez que salga la resolución, pero pasa en toda la provincia, están atrasados la firma de la resolución donde realmente van a salir a la calle a lo que es el operativo sol 2022-2023. Bueno, es una buena noticia que de alguna manera entonces nosotros ya no brindemos personal, sino que tenga nuestro propio mi operativo sol. Sí, 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 porque, a ver, hace un mes, de acuerdo al operativo sol, me habían pedido 10 efectivos. Claro. Imagínense que estamos con una cadencia de personal y que nos saquen de una, indespectivamente, 10 efectivos más a toda la jurisdicción, no a San Pedro, sino que, qué sé yo, yo saco dos de acá, dos de Castro, dos de Santa Lucía, dos de cada lugar. Le corta las piernas, digamos, lisa y sanamente. Y el personal que se queda trabajando no puede gozar de sus vacaciones, porque, a ver, tenemos que ser drásticos en esto y realistas también. Entonces, bueno, con buen atino, la superintendencia, que está a cargo del comisario general de Montfort, evaluó esta situación, planteó que ya habíamos requerido el personal, y bueno, también estaba el planteo del señor intendente en el ministerio, y bueno, se hicieron las negociaciones, no mandamos personales. Y nos ganamos, por el momento, por el momento, 5 efectivos que nos mandaron con un tutor, que ellos le hicieron un tutor, que sería un instructor, nos mandaron para San Pedro. Es decir, tenemos 6 efectivos por el mes de enero y febrero, por lo menos para que hagan imagen en la zona de la costa negra, y eventualmente vamos a ver si nos podemos acomodar y podemos mandar de esos efectivos a Huenta de Obregada. Bueno, ojalá que pronto salga la resolución, entonces, y ya puedan salir a la calle, porque es un gran alivio tener efectivos extra durante la temporada, porque además esperamos todos, por supuesto, que sea una temporada exitosa en cuanto al turismo, porque la ciudad realmente lo necesita. No, sí, 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 todos lo estamos esperando. Esta semana fue media indecisa en cuanto a esta situación, pero yo creo que con el corriente de los días se va a ir allanando y se va a emprolijar todo. Y ojalá, ojalá que lo podamos. Ya muchos vecinos lo han visto caminar los tres primeros días en la costanera y después, bueno, tuve que levantar ese servicio. Pero lo tenemos acá, lo tenemos acá, lo tenemos a disposición. Y cuando firme la resolución, salga la resolución por el boletín oficial, allá estarán de nuevo en las calles. Perfecto, muy bien. Gracias por atendernos, comisario. Estaremos atentos entonces a novedades y a ver si nos cruzamos pronto a los efectivos. Y que tenga feliz fin de año. No sé si quiere aprovechar el momento para darle un mensaje a la comunidad. Ah, y preguntarle si hay operativos especiales por este fin de año, principalmente por los eventos que hay en la ciudad. Sí, 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 sí. Estuvimos preparando ya desde el día anterior. Estuvimos preparando ayer con el tema este del 30D, que le llaman acá en San Pedro. Mucha, mucha concurrencia de gente, más de chicos, de adolescentes y jóvenes, pero también muchas familias. ¿No se han reportado grandes incidentes? ¿Se han reportado varios chicos descompuestos por el calor y por el alcohol? Y en redes sociales se ha visto mucho comentario de desaparición de billetera o alguna cosa así, pero ningún incidente remarcable. No, 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 sí. A ver, tengamos en cuenta que toda esta fiesta se desarrolló dentro de los clubes. Claro, claro. Nosotros hicimos la prevención desde la puerta para afuera. Claro, claro, claro. Y gracias a Dios la desconcentración, tanto el ingreso como el egreso que en masa fue y se desarrolló sin normalidad. Hubo un chico que se cayó de una moto, que fue trasladado al hospital, pero no más que eso. Gracias a Dios, gracias a Dios, ojalá que esta noche sea de la misma forma, que podamos trabajar de la misma forma. Estamos trabajando también con la gente de tránsito. Me puse en contacto también con personal de la policía rural para que me dé una mano en cuanto al patrullaje y poder reforzar toda esta situación. Pero, nada, simplemente que decirle a la gente, al vecino, que disfrute y aproveche este momento para disfrutar de la mejor manera posible. Que evite todo tipo de conflictos. Tenemos 365 días del año para resolver el conflicto. Y siempre nos acuerdamos, o se acuerdan, de resolverlo en Navidad o en Año Nuevo. Entonces, que sepamos disfrutar de un momento agradable que tanto falta no hace. Muy bien, comisario, muchas gracias por atendernos. Que tenga feliz fin de año. A ustedes, muchísimas gracias por la atención y que también tengan feliz año. Que tengan un próspero 2023. Gracias, igualmente, comisario.